Como disfruto mi vida Tuve amigos pasajeros que emprendieron la partida Los que cuento con los dedos, a eso los hice familia Solo le pido a mi Dios que proteja a mis padres Que yo a donde voy si siempre traigo un desmadre No me aguanto solo, pero así nací Me gusta la velocidad, andaré en buenos autos y prendas de marca Me porto románticos y ando con una dama a un ladito de mí Una multitud de facetas, tengo ansiedad de repente A veces soy muy pasivo, o me enciendo como cuete A como venga la vivo, positivo el pensamiento Lo que yo quiero consigo, no más es cuestión de tiempo Se mira sola a la mesa, ya viene año nuevo y se siente la ausencia De los pies se han ido, la planeta me pesa Pero esto es así Sigo fuerte en la batalla Y bajo lo que se me juega la gana Le agradezco a Dios todita las mañanas Por seguir aquí